Fue el sábado del 10 de junio de 2023 y como es de esperarse en estas fechas después de los últimos acontecimientos nuestra caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal según las declaraciones de Gladys Eresmila Galeano y Julio Fernández y de Pedro Benítez Aldana el Tribunal Superior de Justicia Electoral dictaminó de que dentro de 30 días a partir de la fecha, 3 días atrás, se deben realizar nuevas elecciones en la caja de jubilaciones y pensiones del personal municipal Pues bien, ¿qué problemas hay? pero antes de comenzar hay que denunciar nuevamente a este impresentable Gladys Eresmila Galeano que días pasados me llamó y me estuvo amedrentando de que a las pruebas me remita tengo todas las pruebas que dije de ella y voy a volver a repetirlas en el orden cronológico según los documentos que tengo ella quitó hace ya varios años atrás un préstamo de 50 millones de guaraníes un préstamo hipotecario con una propiedad que ciertamente no era de ella sino de los padres de su difunto esposo el señor Ortiz vale, la redundancia no tiene nada que ver pagó en forma normal durante los primeros 11 meses en aquella época, en aquella ocasión luego comenzó a pagar en forma irregular, pagaba la mitad, no pagaba y así y hasta hasta que después dejó de pagar, completamente dejó de pagar y dejando una deuda de 35, 37 millones y más en aquella oportunidad se quedaba pagado como 15 millones dejó de pagar como 9, 10 años y luego esta chica en el 2015, 2016, por ahí recurre a la justicia ordinaria al tribunal, era la justicia ordinaria donde no sé por qué triquinuela o qué cosas de la vida le concedieron la exoneración de los intereses de aquella cuenta por lo que en ese momento la cuenta ascendía cerca de 70 millones y ella logró consiguió de que se rebaje a 35 millones, o sea el capital y los 37 millones de intereses consiguió que se deje de pagar esta caradura impresentable de la de Galeanos Redundo, vuelvo a repetir y recalco si querés poner otra vez en la causa que dije esto voy a pasar acá también si querés tu amenacita que ni me lleva, ¿verdad? presenta una nota en el 2017 llorando a las autoridades que siempre ha calumniado en ese momento el presidente era el señor Luis Caballero y el miembro del consejo era el señor Bernabé Peralta hoy actual presidente electo por la gran mayoría en el 2019 donde esta impresentable volvió a perder catastróficamente bueno, presenta la nota alegando de que por favor se le dé un préstamo de cerca de 70 millones para cancelar su deuda de una deuda impaga por ella, ¿verdad? para poder entrar a competir en estas elecciones del 2019 que perdió asquerosamente así se lo hace se le da el préstamo se le concede el préstamo previa cancelación de su deuda muy bien se le concede el préstamo y ya saben la historia que después siempre empezó a atacar nuevamente a la autoridad diciendo que en la caja no hay plata y bueno, ¿cómo no hay plata? ella debe de 30 y tantos millones cara dura después dice que le quiere a la caja y en fin quedó así y no sabemos si pagó no, pero si pudo haber competido significa que ahora estará pagando dicha cuenta de su cuenta anterior no contenta con eso a boca abierta dice que ella y el señor Pedro Benítez Aldana, el querulante durante estos tres años fueron y insistieron en golpear golpear, golpear, golpear y golpear cuantas puertas hay y del hartazgo el hartazgo de esta gente tal vez le conceden lo que hasta hoy día dicen haber conseguido que es llamar a unas nuevas elecciones para julio de este año quizás tal vez quizás no pero lo cierto es que esta chica está desesperado y empiezan a atacar a aquellos que defendemos a la caja y defendemos al grupo más yo desde el principio he defendido soy del movimiento más voy a seguir defendiendo al más y voy a ir en contra de los usurpadores de la caja como lo son esta chica vuelvo a repetir su nombre que me amenazó hace poco se me envió un mensajito diciendo nos vemos en la justicia prepara tus pruebas las pruebas las tengo todas de público conocimiento y aquí no va entonces hago nuevamente este presente videíto personal bien dirigido para hacerle entender a esta gente no me van a callar con tus amenazitas Gladys Galeano la que tiene que aclarar ante la justicia sus voces este 16 de julio que junio creo que tenés audiencional por el atraco que hiciste con las patotas de los otros movimientos Aldo Alvarenga Deberlis Duarte Tuniembo presidente que le van a poner ahora si hay elecciones nuevas a Julio Fernández todos ustedes están imputados por atraco a la caja que dicen querer y ustedes quieren sentarse en el lugar con la lapicera de Bernabé porque saben la solvencia que hay en la caja pero nada señoritos como dijiste que gana el mejor y el mejor va a ser nuevamente más así que te tranquilizas la visita puedes hacer todo tu denuncia que quieras yo tengo todos los documentos de lo que digo así que pobrecita de vos una derrota más catastrófica pero para que tu nombre no sea el que perdió le pusiste a Julio Fernández pues bien van a perder no traten de envenenar al jubilado no quieran boicotear las cosas buenas para el jubilado no vas a ganar la visita hasta luego adiós adiós